Buenas chamo, suena Vamos bailando, vamos gozando Que los loquitos están sonando Si supieras cuanto, cuanto he chorado De aquella noche que me dijiste adiós Si supieras que he abrazado a la almohada Cuantas noches no he podido ni dormir Amor, 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 vuelve a mi Y no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas más llorar Por la noche le rezo a la Virgen Si supieras que le rezo por los dos Si supieras volverías a mi lado Que felices que seamos los dos Amor, 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 vuelve a mi Y no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mi y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mi y no me hagas más llorar Hola, hola chicas, que tal, buenas, buenas, buenas Como va llegando Y la gente ya está llegando Que los loquitos están sonando Vamos a ir disfrutando, hola, hola chicas Loquitos de la cumbia Para todo el Perú Vamos a disfrutar la buena rumba Perico Para Jose, Cabezón, Rodrigo, Muelas La gente bonita, ah La batería, Dimitino Morales Con mucho cariño en el rico guacho Nuna, nuna, nina, dile que la quiero, que me paro sin su amor Nuna, nuna, que espero, por una nochecita junto a Río Arretero Robaré de su pulmón y de ella su color para pedirle amor, tan solo un beso, un beso de amor Robaré de su pulmón y de ella su color para pedirle amor, tan solo un beso, un beso de amor Tan solo un beso, un beso de amor Buenas la gente de Infantas Para la gente de Infantas también con mucho cariño La gente de la invasión San Felipe Buenas la gente de la invasión San Felipe Vamos La batería de mi tío Morales Buenas de Perico Magre Crees tú Que si te marchas yo voy a sufrir Crees tú Que si me dejes yo voy a llorar Que equivocada estás Sin pensar que sufriré Que equivocada estás Sin pensar que lloraré Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel Me dijiste este amor amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel Me dijiste este amor amor Bueno que rico Vamos a ir disfrutando Señoras y señores Vamos a ir compartiendo Para todos los grandes amigos Que el día de hoy van llegando Buenas muelas Buena Joseph Perico De enamorarseo Vamos cabezón Como muelas Perico de Infantas Mi gente de Infantas Vamos Por aquí Dicen mis amigos Que ella se borra de mí Juega con mi corazón Y con mis sentimientos Dicen mis amigos Que ella se borra de mí Que no siento lo que hemos hecho No importa lo que siento La nueva era Loquito de la cumbia Escúchalo ahí a Producciones El amor es ciego El amor es ciego Yo siento que la quiero Yo siento que me muero Sufría me hace falta El amor es ciego El amor es ciego No me hable más de ella Porque ella es una estrella Alumbra mi camino El amor es ciego Una cajita Dos cajitas Tres cajitas Bien heladitas Buenas Cheila La gente bonita Que viene llegando ¿Ah? ¿Y dónde está Yadira? ¿Y Yadira? Buenas Perico El hombre no es sensible Yo soy Perico Desde hace tiempo Que mi corazón Sufriente está ¿Por qué no vienes? Comprende que tú Estés aquí A las cámaras A las cámaras Con un poco Vamos con abrigo Como nada Que busca su nido Así estás yo Amigo mío Traigan dos cervezas Por favor Quieren bragarme Hasta olvidar Este amor ¿Cuál me digo Que busca un abrigo Como nada Que busca su nido Así estás yo ¿Cuál me digo Que busca un abrigo Como nada Que busca su nido Así estás yo Bueno ¿Cómo viene llegando La gente a multitudes? El abrazo enorme A cada uno de ustedes Amigos y amigos Vamos a disfrutar Y vamos a compartir Porque hoy Estamos en nuestra casita San Felipe Roma Para los Crece en un sueño Todo lo que es bello A la ilusión Piensa por la noche Que cuanto más Nacen será mujer Quinceañera Ay quinceañera Tiene la cerveza De un ángel De nacer un raro Por la noche Para que te vea Más bonita Ay quinceañera El sueño más hermosa De toda la mujer Seña, 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 señera Cuando yo no perdí Ya será mujer Para mi tío Morales La constructora inmobiliaria Morales En el rico Guacho Armandino Coronel Allá producciones Tío Morales De Gracho Yose Nos vamos a bailar Y nos vamos a Trujillo Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Por sus tantos caprichitos Y para la constructora inmobiliaria Morales Vamos Yose Vamos Negracho Cabezón Muelas Tengo una chica caprichosa Y por ahí, por ahí Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Por sus tantos caprichitos Ese es mi tío Perico No sea bandida Oye caprichoso Me estás acabando con mi corazón No sea bandida Oye caprichoso Te estás acabando con mi corazón No sea bandida Oye caprichoso Te estás acabando con mi corazón No sea bandida Oye caprichoso Te estás acabando con mi corazón En la nueva era Presentando ya en el estelar a Jochue El gran Rodrigo Y más ratito se viene ya otra de las voces Que estará dando mucho que hablar El gran Josué Bueno, vamos a ir disfrutando con mucho cariño Vamos, Sheila Un saludo muy especial para Sheila